Tú quieres, Señor, que vivamos una vida sin reservas, que toda nuestra vida la entreguemos a Ti, todas nuestras áreas, todas nuestras actitudes, que nada se quede con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Vamos. Es una vida sin reservas la que demandas Tú, y no te agrada nada, medias, que eres la plenitud. Es una vida sin reservas la que demandas Tú, y no te agrada nada, medias, que eres la plenitud. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Mi vida te daré, mi vida te daré, mi rendición a Ti, a mí renunciaré, a mí renunciaré, mi ganar en morir, tu voluntad daré, tu sacrificio vivo seré. Tómame como una ofrenda, mi vida te daré, mi vida te daré, mi rendición a Ti, a mí renunciaré, a mí renunciaré, mi ganar en morir, tu voluntad daré, tu sacrificio vivo seré. No es una vida sin reservas la que demandas Tú, y no te agrada nada, medias, que eres la plenitud. Es una vida sin reservas la que demandas Tú, y no te agrada nada, medias, que eres la plenitud. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, mi rendición a Ti, a mí renunciaré, a mí renunciaré, mi ganar en morir, tu voluntad daré, tu sacrificio vivo seré. Mi vida te daré, mi rendición a ti, a mí renunciaré Y ganaré, morir, voluntad daré, un sacrificio vivo seré Oh sí señor, queremos ser un sacrificio vivo, puro, santo y agradable Que sea nuestro culto racional Mi vida te daré, mi vida te daré Mi vida te daré, mi rendición a ti Mi rendición a ti, a mí renunciaré Estamos aquí para que nos analicen Aleluya Aleluya